La inseguridad alimentaria y el cambio climático obstaculizan cada vez más el bienestar humano. Por esta razón, 13 científicos de renombre internacional acaban de presentar una hoja de ruta para establecer políticas agrarias sostenibles que garanticen el acceso a los alimentos. El objetivo, que sus consejos calen entre los grandes mandatarios mundiales, y que esto lleven a la práctica estas recomendaciones. La Comisión sobre Agricultura Sostenible y Cambio Climático, que es como se hace llamar este grupo científico, está presidida por el biólogo Sir John Beddington. Entre sus principales consejos figuran asuntos tan elementales como prácticas sostenibles en agricultura, mayor inversión global en este sector, o la reducción de gases de efecto invernadero. También abogan por destinar mayores recursos a los sectores más vulnerables al cambio climático, rediseñar los patrones de consumo de alimentos, o fomentar hábitos de alimentación saludables y sostenibles a lo largo de todo el mundo.